La palabra Xochimilco es una palabra náhuatl que se compone de tres vocablos Xochitl, flor, mili, milpa, siembra, cultivo y el locativo co y si los juntamos pues entonces leemos de derecha a izquierda el lugar donde se cultivan las flores y la palabra queda Xochimilco y su grifo precisamente son dos flores y como es dos o es plural pues es donde se cultivan las flores Xochimilco fue uno de los primeros asentamientos en la cuenca de México después de la erupción del Chicle, ahí para los años del posclásico ahí por el año 1200, es la primera de las siete tribus nahuatlacas en establecerse en este lugar las tribus nahuatlacas eran tribus migratorias que venían del norte entre ellas venía la Xochimilca, Tlahuac, Chalco, Culhuacán venía Tlaxcala, Azcapotzalco y los mexicas siendo la última en establecerse en este lugar y la Xochimilca pues es la que viene abriendo camino para las demás y es la primera en llegar, se establece en el cerro de Coailama en el pueblo de Acalpichcan, pueblo originario de Xochimilco y pues de ahí se desarrolla toda nuestra cultura Xochimilco como comunidad, como pueblo tiene varios nombramientos por la importancia del lugar porque ha conservado este sistema de cultivo tan importante que son el sistema de cultivo de las chinampas y pues aquí podemos ver un reducto y más o menos revivir como se vivió en época prehispánica aquí en la Cuenca de México y por esas razones de este tipo de zona lacustre y de este sistema de cultivo Xochimilco tiene varios nombramientos de todos importantes como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 aunado o hermanado con el Centro Histórico de la Ciudad de México el año pasado nos dieron el nombramiento de sitio CIPAM esto es un sitio de importancia de agricultura para el mundo o sea de alimentación, de reserva ecológica es área natural protegida es un sitio también de nombre Ramsar esto es que sus humedales son importantes para el equilibrio ecológico de nuestra ciudad y para el hábitat de aves entonces Xochimilco tiene estos nombramientos por la importancia de la naturaleza de este lugar de la ecología y medio